Con la inauguración de una exposición fotográfica, es como se celebra un cuarto del siglo del Servicio de Administración Tributaria en Nuevo Laredo. Esta exposición se ubica en la Sala de Arte Moderno del Centro Cultural y le integran 31 fotografías. Las 31 fotos están distribuidas en diferentes etapas como son la historia del SAT, el honor más alto, nuestro propósito es servir, evolución tecnológica, cuarta transformación, cierre y agradecimiento. Con estas actividades, el SAT busca integrar a su personal en compañía de su familia y ciudadanía en general a través de distintos eventos a nivel nacional que homologuen dichas celebraciones. El acceso a esta exposición es gratuito y se puede acudir en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado. En este corte de listón se contó con la presencia de algunas personalidades como son el líder del Sindicato del SAT, Alejandro Fernando Zaragoza Castillo, el Administrador de Servicios al Contribuyente, Matías Alberto Nieto Rentería, el Administrador de Recaudación, Abel Aguirre Hernández, el Administrador de Auditoría Fiscal, Soltero Raimundo Peña Meléndez, el Administrador Jurídico, Ignacio Santillán Martínez, el Subadministrador de Recursos y Servicios, Hugo Reyes de la Cruz y el Subadministrador de Tecnología de la Información, José Miguel de la Cruz. También asistieron de la Asociación de Agentes Adonales, Cinti Edith Canturrosas Villarreal, del Consejo de Instituciones, Emilio Fernando Girón Fernández de Jauregui, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Juan Pablo Monsiváis Delgado, y de la Asociación de Maquiladoras de Exportación, Marta Elena Ortiz Pantoja.